Buenas tardes hermanos, mi nombre es la hermana Inés y le hablo en el Apóstol Leyes. Este es el testimonio de la hermana Lilian Rodríguez, que nos trajo su reporte de crédito cuando empezó con nosotros en enero del 2012. En el reporte de febrero de este año nos aparecen CO Payment Solutions como borrada y Fidelity Credits como borrada. Esas cuentas en el reporte de enero le aparecían reportando el estado negativo. Aquí vemos a Fidelity y aquí vemos a Affiliated with KM. Esas dos cuentas que estaban en el reporte de enero ya no están más aquí. En el reporte de febrero nos podemos dar cuenta que las dos están borradas. Espero que tengan un buen día hermanos y que les guste el testimonio de First Consumer Credit y de su apóstol Guillermo Leyes. Que tengan buena tarde.